Ciudad de Santa Fe, Calle La Paz, muy cerca de lo que es la cancha del Club Atlético Unión. Allí se están llevando a cabo las obras del nuevo complejo de Esmata y para que ustedes lo conozcan estuvimos dialogando con los arquitectos responsables del proyecto. Cada uno con su actividad independiente, muy conocida para nosotros Nora Alonso, pero en esta oportunidad se unieron para desarrollar este proyecto. Lo hicieron Nora Alonso y el arquitecto Juan José Oreglia que se los presentamos así. Bueno, ¿cómo surge la idea de armar este proyecto? Bueno, junto con la gente de Esmata, la comisión directiva, fundamentalmente el secretario general José Márquez, nos convoca para armar un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico surge la necesidad de traer hacia el ejido urbano algunas actividades desarrolladas en el camping de Sauceviejo, que básicamente tiene que ver con actividades recreativas y de uso social. Un espacio que hacía falta dentro de la ciudad y les quedaba más cerca para realizar las actividades, digamos. Nora, ¿cómo abordan el proyecto y cuál es la resultante? Bueno, se empieza por la parte más recreativa, donde se estudia una forma de salón social, quincho, gimnasio, las canchas de fútbol 5, dándole a los agremiados un sitio, digamos, para estar y donde ellos pueden hacer sus trámites y están cerca en la ciudad. ¿Hay una fecha prevista para una inauguración, un acto, me imagino, no? No hay una fecha establecida, pero, bueno, pensamos que tal vez, como estamos en una etapa de obra bastante complicada, porque son las terminaciones, estimamos aproximadamente, si todo sigue bien, en 5 o 6 meses estar inaugurando. Agradecer la colaboración, además de la gente de ESMATA, de Amelia Torrieri, que hizo el cálculo y la dirección de cálculos, el representante técnico que fue el arquitecto Sendra y el constructor Guillermo Sala. A ver, si sondeamos un poquito más en tu carrera y en tu profesión, te dedicás específicamente desde la actividad privada, ¿qué trayectoria vas teniendo? No, bueno, yo en este momento hago un mix entre la actividad pública y la privada y, bueno, con Nora implantándonos en el medio, digamos, ¿sí? Nora, y vos con una trayectoria que muchos conocemos y que sabemos que estás tras los proyectos de terceros desde hace muchos años. Sí, realmente yo sigo con los asesoramientos a los profesionales, pero asociarme en este proyecto con Juan Joreglia realmente fue una pegada, y más con otros proyectos que siguen en pie y bastante grande por ahora. Gracias. Gracias.